Música 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 Y no me digas, oh, ven, por estar aquí No ves que estoy contento, no ves que soy feliz Y no me digas, oh, ven, por estar aquí No ves que estoy contento, no ves que soy feliz Y no me digas, oh, ven, por estar aquí Oh, ven, por estar aquí Oh, ven, por estar aquí